La tarde de este sábado fue ultimado a balazos el locutor Reinaldo López de Sonora y lesionado de gravedad el expresentador de noticias deportivas de Televisa, Carlos Cota. De acuerdo con informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la agresión armada a los comunicadores se registró a las 5.50 de la tarde cuando un automóvil en que ambos viajaban fue alcanzado por al menos 35 ojivas de calibre 40 milímetros .38 super y 7.62 x 39 milímetros. En un video que circula a través de redes sociales se advierte que la agresión no duró más de 30 segundos. Entre las ráfagas de fuego que se escuchan en el material videográfico sobresale la voz de un desconocido que ordena, allá cayó un vato, agáchense, agáchense. Carlos Cota se encuentra gravemente herido y cerca de las 7 de la noche fue ingresado al área de cirugías del Hospital Cima, en donde estima que la intervención se prolongue por más de cuatro horas. Según la versión de familiares de Cota, el lesionado se escapó del ataque porque durante la refriega se lanzó fuera del automóvil, sin embargo, durante tal acción recibió un impacto de bala en la cabeza y otro en el tórax. Actualmente Reinaldo López y Carlos Cota, ambos, de 42 años, fíjense. Compadres desde hace varios años producían el programa motores del desierto que transmitía en la televisora oficial Telemax. Al momento la fiscalía estatal desconoce el móvil de este crimen por lo que abrió una carpeta de investigación. Vaya, situación lamentable, la violencia en Sonora. ¿Y qué hace Claudia Pavlovich? Nada, nada y nada, compas. Esto es de verdad lamentable. Y luego el desgobierno federal. ¿De qué sirve que metan a la Guardia Nacional? ¿Para esta situación? ¿Para esto? ¿Que siga aumentando más? Cuando lo único que tiene que hacer es cortar de tajo el financiamiento a los pinches cárteles y grupos narcoparamilitares y utilizar otro tipo de estrategias de forma quirúrgica para detener a estos malnacidos. Perdón que lo diga así, pero son criminales, compas. Y lo que acaba de ocurrir es lamentable. Periodistas, si se corrobora la información de que iban por ellos, pues imagínense lo lamentable que sería la situación y más por cómo estaban viviendo o cómo podrían estar viviendo los periodistas, sobre todo en la zona norte del país. Es de verdad lamentable y mandamos nuestras condolencias a la familia, amigos, seres queridos, compañeros de Reinaldo López. Ojalá y salga con bien Carlos Cota, que sigue todavía luchando por la vida, por su vida en este caso. Estamos al pendiente de más información en referente al comunicador sonorense. Saludos, compas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!